Hola, buenos días para todos y todas. Deseo de todo corazón que la estén pasando muy bien. Hoy nos habla la amada Arcángel Chamuel y nos da un mensaje maravilloso. Nos dice que nos conectemos y nos comprometamos a vivir con pasión y profundamente con lo que amamos. Porque sólo así vamos a alcanzar el cumplimiento de nuestras metas, nuestros objetivos y nuestros propósitos. Nos invita el amado Arcángel Chamuel a que vivamos con amor a la vida, con tranquilidad, con disfrute y alegría. Deseo que tengan un maravilloso día y que puedan reconocer en el día de hoy qué es eso que tanto aman y se comprometan a vivir en eso. En ese foco, porque les va a dar plenitud, armonía e iluminación. Feliz día para todos y todas. Chao.